¿Qué es su intención de remodelar las competencias del equipo de gobierno? El acuerdo de gobierno que suscribimos las tres fuerzas políticas hasta el día de hoy en el gobierno de la ciudad, el 13 de junio de 2019. Un acuerdo que nos llevó muchísimo tiempo, mucho trabajo, llegar a ese punto en común entre tres fuerzas que, como ustedes saben, especialmente nosotros, no somos iguales, por decirlo de alguna forma. O existe una disparidad ideológica y de cómo formulamos nuestra acción política, pues que yo creo que es bastante evidente. Lamentablemente me comunicó que era una decisión ya tomada, lo que lógicamente evitó cualquier tipo de negociación. Desde mi punto de vista, esto es algo que normalmente no se da en la política. Cuando hay problemas en los equipos de gobierno, que lo hay en todos, cuando hay problemas entre los mismos miembros de un partido, normalmente las cosas se hablan. Si es que los problemas son tales, si no son desavenencias menores, que en muchos casos el propio devenir lo solventa. Nos encontramos, como digo, con una comunicación de hechos consumados, de una decisión, que era que al día siguiente, es decir, hoy, se daría una rueda de prensa y se firmaría un decreto por el que nada más y nada menos mi partido, Cilus Linares, dejaría de llevar el área de bienestar social, el área de función pública, la asesoría jurídica y algunas otras cuestiones que se quedaron un poco no detalladas. Le ofrecí, porque creo que esa es mi labor y porque estoy habilitado para ello, por los órganos de mi partido, pues, soluciones, tiempos para poder reconducir esa decisión, evitar la firma de ese decreto por el que se alteran las delegaciones y, por supuesto, evitar que con esa actitud, con esa firma, se rompiera de facto el acuerdo de gobierno que ha llevado Linares en unos momentos tan malos. Ha sido, aun así, ha sido capaz de llevar Linares hacia adelante, de impulsar medidas, de todo el trabajo tan ingente que hemos realizado y, aun así, pues, fue de una forma infructuosa. Quiero decirle que nosotros, este partido, estamos muy tranquilos. Nosotros nunca vamos a compartir políticas que se basan en la autocracia, que se basan en la unilateralidad. Pero no lo compartimos no porque seamos especialitos, sino porque la política ha cambiado desde hace unos años y el yo me y me y conmigo, pues, ya no funciona. Bueno, gobiernos en solitario hay cada vez menos, va a haber cada vez menos y los gobiernos en minoría son cada vez más inestables. Verdaderamente, hay otros cambios en ese decreto de delegación de funciones, cambios que a nosotros no nos sorprenden porque es cierto que desde el verano pasado, pues, por lo menos había ese rumor entre los trabajadores del ayuntamiento, entre los funcionarios, con esa, bueno, modificación en lo que respecta a función pública y a contratación administrativa. Bueno, cosa que yo, por cierto, nunca compartí. Lamentamos también que de alguna forma queda como que se nos evalúe. Y es algo para mí muy difícil de entender porque yo siempre he entendido que uno, para ser evaluado, debe ser evaluado por alguien que conozca esa materia más que uno. O dicho de otra forma, yo para evaluar tendré que ser maestro del alumno. Y nos encontramos con que, de alguna forma, pues, se considera que hay áreas que van bien, otras que van mal. No sabemos, no creemos que sea, tampoco por la persona de Raúl Caro. Yo no creo que él se haya levantado un día y haya dicho, este área no va bien, este área sí va bien. Yo entiendo que, en fin, quien la aconseje o quienes la aconsejen, pues, estarán influyendo de esa manera en una toma de decisiones que a nuestros juicios es arbitraria, como digo, que manda a la papelera un acuerdo de gobierno que ha costado mucho trabajo, que desalojó al Partido Socialista del Gobierno de la ciudad tras 20 años y que nos ha dado muy buenos momentos. Yo tengo que recordar siempre el inicio de esta corporación, de esta legislatura, la ilusión que teníamos, porque no hay que olvidar que, a pesar de que nosotros vamos a seguir trabajando, como ustedes saben y ya nos conocen, estemos donde estemos, estamos en las instituciones o no, estamos gobernando o no. Pero sí es cierto que esa ilusión que llevamos los tres, Ángeles, Raúl y yo, a todos, no hay nada más que ver la hemeroteca, ¿no?, de todo lo hacemos juntos, para arriba, para abajo, pues, eso dejó de existir y, bueno, y de aquellos polvos, pues, estos logros. Lamentablemente, y a quien se le cuente, es difícil de entender que un alcalde que está en una minoría, no es tan evidente, de hecho, estaría en minoría incluso entre los propios concejales del equipo de gobierno. Recordemos que Ciudadanos tiene solo cinco concejales de los 13 que conforman o conformaban este equipo de gobierno y cinco solamente de una corporación de 25, quiero decir. Es inaudito que con ese respaldo, pues, un alcalde se atreva a modificar o a cambiar delegaciones. Es inaudito que lo haga de una forma unilateral y es absurdo que lo haga en un periodo de pandemia. Esto no existe en ningún sitio de España. Esto a quien se le cuente se lleva las manos a la cabeza. No era el momento de ningún cambio. Conozco casos cercanos de gobierno que sí que tienen problemas tremendos y hay hasta mociones de censura paralizadas, cambios de gobierno, cambios de delegaciones, todo paralizado por la situación en la que estamos, que no se permite y creo que es un gravísimo error y un perjuicio notable y fehaciente para el interés general de la ciudad de Linares la adopción de un acuerdo por el que se modifican delegaciones, como digo, de una forma unilateral. Como digo, sin sentarnos a la mesa de negociar. Lo normal en cualquier ámbito político es que los tres actores firmantes se sentaran en una mesa y dijéramos pues todavía que probablemente hubiéramos llegado a conclusiones cercanas, como siempre lo hemos hecho. Pues estas cosas van mejor, pues estas van peor. Como lo veis, llegar a un acuerdo, sostener el gobierno, y eso ha sido para nosotros algo importantísimo y lamentamos de verdad no poder seguir haciéndolo como ahora os comentaré. Como digo, un sinsentido, salvo que exista algún acuerdo con otra fuerza política, cosa que nosotros desconocemos. Y, como digo, creemos que este cambio unilateral en las delegaciones va a producir un daño irreparable en el interés general de la ciudad, va a producir un daño muy importante en el ayuntamiento de Linares, a mí el teléfono esta mañana se me ha caído, no ha sido solo por vosotros, por los medios de comunicación. Creo que hay mucha preocupación entre los empleados públicos de este ayuntamiento, creo que es una preocupación razonable, porque nada más y nada menos que esa decisión produce que en el momento en el que se nos notifique el decreto de modificación de delegaciones, los tres concejales de Cilu Linares renunciaremos al completo de nuestras atribuciones, renunciaremos expresamente a todas las delegaciones por dignidad, por ética y por el compromiso que tenemos con nuestro partido y con los acuerdos a los que llegamos. Como no puede ser de otra manera, renunciaremos a la totalidad en ese mismo escrito que está preparado, que estamos pendientes de firmar, porque nos gustaría poner el número de la resolución, una cuestión meramente formal, que ni para esa valemos, porque todavía no se nos ha notificado ese decreto de modificación de funciones, ni para esa el ayuntamiento a veces funciona. En el momento en que lo tengamos, renunciaremos igualmente a la totalidad de las retribuciones derivadas de nuestra dedicación exclusiva que tenemos Miriam y yo. En el caso de Javier Hernández, como sabéis, a pesar de que la gente siga diciendo que tenemos tres liberados, es mentira, Javier Hernández no está liberado, él tiene su trabajo como ingeniero y lo compatibiliza con su lado como concejal. Nosotros, como no puede ser de otra manera, renunciaremos a la totalidad de las retribuciones que nos corresponden, que nos correspondían como concejales de la edad, porque es lo que nos toca, porque es lo que nuestro partido considera y es lo que nosotros creemos, además. Y le voy a decir más en relación a los sueldos. Hemos sentido como éramos incapaces de explicar una cuestión que para nosotros es bien sencilla. Desde que adoptamos esa igualdad salarial, hemos visto cómo se utilizaba, a pesar de ser una corporación menos costosa que la anterior, contra nosotros, especialmente contra CILU y también probablemente contra Ciudadanos y el Partido Popular, pero sobre todo nosotros lo hemos notado contra nosotros. Y quiero que sepan que a principios del año pasado renunciamos al 2% que nos correspondía como subida salarial a todos los empleados públicos. Y quiero que sepan que particularmente mi persona, yo mismo renuncié, a raíz del tema del COVID, intentando que hubiera más fondos para todo lo que se nos vino encima, renuncié a su vez al 10%, un total del 10% de mis retribuciones. Quiero decir que lo de los tres salarios iguales hace mucho tiempo que no es así, por mucho que se empeñen, tres alcaldes tampoco ha habido nunca, ha habido un alcalde, un primer teniente de alcalde y una segunda teniente de alcalde, que es verdad que inicialmente teníamos esa idea de responsabilidades compartidas y de gobierno compartido, que lamentablemente el tiempo ha ido desmejorando. También quiero decirles que al inicio de la pandemia estos tres concejales, que a nosotros, pues hombre, nos consideramos, creo yo, hombres de ciencia, y creímos que lo más efectivo era donar la mitad de nuestro sueldo al Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, que es un centro en el que particularmente confiamos mucho, puesto que, como saben, está investigando en un tipo de vacuna altamente eficaz y que esperamos que, vacuna contra el COVID, estoy hablando lógicamente, y que esperamos que más pronto que tarde se pueda inocular en la ciudadanía, no solo en España. Y pensamos que nuestra forma de colaborar era con nuestras retribuciones públicas, además de, bueno, las donaciones que hacemos a nuestro partido, que la mayoría de lo que ven y de lo que han visto de nuestras campañas, etc., es sostenida por las donaciones de los cargos públicos. Quiero decirles que con ese conocimiento, pues cambia mucho la imagen que a lo mejor alguna gente interesadamente trata de proyectar de nosotros. También quiero decir una cuestión que quien nos conoce, pues lo sabe, pero quien no nos conozca tanto hay que reiterarlo. Podemos adoptar esta decisión en este partido con total tranquilidad porque nosotros no necesitamos la política para vivir, porque nunca la hemos necesitado, porque gracias a nuestro esfuerzo, gracias a la vida que hemos llevado siempre y que continuamos llevando, igual que la tontería que siempre algún periodista me dice, que no va al palco de Linarejo, pues sí, voy a preferencia, pues igual que voy a preferencia, pues he procurado nunca necesitar la política para vivir. Es algo que creo que he inculcado muy bien a mis compañeros de partido y tampoco ellos tienen una vida que les permite mañana renunciar a cualquier tipo de retribución, a cualquier, tener las manos libres, en definitiva, para hacer la política que consideremos mejor en cada momento. No necesitaron, en definitiva, ese sueldecillo. Lamentamos muchísimo abrir la puerta a la inestabilidad política, lo lamentamos verdaderamente. Me gustaría no haber llegado a esta situación, pero les comunico que la decisión del Consejo General de mi partido ha sido unánime y que, por tanto, ante el anuncio de la modificación unilateral por parte de Raúl Caro de un acuerdo de gobierno suscrito por Raúl Caro, por Ángela Isaac y por Javier Briggs, nuestro partido no tiene otra opción que salir de este gobierno municipal. Pasaremos a la oposición, donde seguiremos trabajando por Linares, como hemos hecho siempre. Hemos estado más tiempo en la oposición que en el gobierno, aunque está pareja casi los plazos. Conocemos mejor la oposición que el gobierno. Creemos que podemos aportar muchísimo a Linares, seguiremos aportando muchísimo a Linares con nuestra idea, como he dicho alguna vez, nosotros no ser un partido más, actuar como instrumento de influencia, como herramienta de transformación. Y si ahora estas circunstancias, lamentablemente, nos sacan del gobierno, pues estaremos donde nos corresponda estar. Estaremos donde los ciudadanos nos necesiten y estaremos, en el caso de los tres concejales que aquí nos personamos, estaremos donde nuestros órganos legítimos, democráticos, de nuestro partido, que lo digo siempre con el pecho henchido de orgullo, donde nuestros órganos, democráticamente, nos corresponda, nos digan que nos corresponda estar. Quisiera terminar diciéndoles que, bueno, como saben, a mí me corresponde la dirección política de este partido, casi casi desde que lo fundé, y que voy a proponer al Comité Ejecutivo que la Asamblea General de Afiliados, que eso es nuestro mayor, digamos, donde se eligen todos los órganos de gobierno del partido, voy a proponer que se adelante. Si mis compañeros así lo consideran, adelantar ese órgano y voy a proponer que todos los cargos del partido se pongan a disposición porque la gravedad de la situación ha requerido realizar actuaciones de muchísimo calado y queremos que en el caso de que haya internamente algún afiliado que quiera expresar su disconformidad o no, o quiera expresar más aún su conformidad, insisto, hasta el día de hoy la decisión se ha adoptado por la unanimidad de ese órgano, creemos que es sano y saludable adelantar, que de todas formas nos toca este año, pero adelantar esa Asamblea General, poner nuestros cargos a disposición del partido, porque creemos que hemos adoptado unas medidas de muchísimo calado, tienen un impacto tremendo en Linares y, como digo, abre un periodo de inestabilidad en el que va a ser necesario tomar medidas o tomar decisiones importantísimas. Yo quiero agradecer, habrá tiempo de que agradezcamos porque yo me gustaría que especialmente estos dos concejales que me acompañan, que han hecho una labor tremenda, creo que nadie sabe verdaderamente el trabajo que han realizado, creo que descabezar urbanismo como va a quedar descabezado, creo que descabezar bienestar social, igualdad y diversidad como va a quedar descabezado, yo no voy a hablar de lo mío, ya lo conocéis, creo que es muy pernicioso para el interés general de la Administración local, así me lo han trasladado muchísimas personas, pero es a lo que nos vemos abocados porque, como saben, estos señores que están a mi lado y yo vamos en un pack indivisible como los fondos del Mercadona y de ninguna manera nos íbamos a separar en una decisión así, a pesar de que en el caso de mi compañero Javier pone esa evaluación que nos han hecho, que nadie sabe muy bien cómo ha sido eso, ese conclave que se habrá juntado para evaluar, pues en el caso de Javier no sabe muy bien por qué, pero parece que no le toca a la delegación, pero claro, no ha habido ni que hablar de ello, ha sido algo automático y lógico por cómo nos comportamos y porque, bueno, yo también digo con mucho orgullo siempre que aquí estamos tres concejales pero que la gente que nos conoce además de compañeros del partido, pues bueno, algunos nos conocemos desde los 13 años y algunos un poquillo después y algunos fundamos el partido prácticamente juntos y algunas pues la perseguíamos desde que estábamos en la universidad para que ella estaba de portavoz de la asamblea de estudiantes de la universidad y yo no conseguí que se afiliara y tuvo que ser Maricarmen la que hiciera que se afiliara porque yo no lo conseguía entonces que llevamos mucho rato juntos que conocemos el ayuntamiento a la perfección lamentamos mucho lo que va a ocurrir a partir de ahora lo siento en el alma y vamos a evitar vamos a intentar evitar siempre que la sangre llegue al río nosotros en cuanto recibamos ese decreto pues cesaremos renunciaremos tanto a los salarios como a las competencias que tenemos a las áreas que llevamos a toda la presidencia de órganos etcétera lo siento muchísimo por todo lo que se puede quedar sin hacer pero no nos han dejado otro lugar nosotros siempre hemos estado abiertos a negociar con toda fuerza política por supuesto con otros compañeros de gobierno pero lo que aquí ha ocurrido es un sinsentido absoluto esto no existe en ningún tipo de negociación ni de política yo llevo unos pocos años ya negociando con sindicatos y se lleva la mano a la cabeza y es lógico y nada más que agradezco a todos mucho también agradezco a los medios de comunicación que vamos a seguir viéndonos porque como digo lo que nos espera ahora no va a ser tan poco sencillo y trabajaremos siempre por Linares con la mayor de las responsabilidades como hemos hecho siempre que hemos estado en la oposición también así que quedo a la disposición de las personas que aquí estáis para dudas preguntas y lo que ustedes necesiten hemos valorado como que efectivamente esa inestabilidad va a existir salvo como digo que haya acuerdos con otras fuerzas que nosotros desconocemos y lo lamentamos muchísimo porque hasta el último momento esa reunión que tuvimos ayer yo ofrecí salidas de todo tipo que pudiéramos acordar algo darle un tiempo como pasan las parejas vamos a darle un tiempo y reflexionar un poco nos separamos un poco en fin que no se rompiera esto y me ha sido imposible porque como digo cuando no hay negociación hay unilateralidad por la otra parte como en nosotros solo nos queda levantarnos de la mesa eso pasa en todas las negociaciones con los sindicatos es igual ¿ha habido un punto de impresión esa buena relación que decías que había ¿por qué se ha cumplido esa idea? pues la cuestión es que en el ámbito personal vamos yo creo que lo conocéis que yo con Raúl y con Ángeles pues yo me llevo muy bien creo que lo sabéis todos pero en el ámbito político pues supongo que las presiones que hayan podido recibir en este caso Raúl por parte de él como representante de Ciudadanos pues no sé hasta dónde habrá podido llegar pero son imaginaciones mías yo no le he preguntado sinceramente yo sé que él llevaba tiempo barrontando esto como digo y es respetable al final son decisiones que uno toma pero no sé si ha sido el cociente del daño que hace y se evalúa verdaderamente si un buen amigo le ha dicho no lo hagas porque te cargas el gobierno porque hombre otros no sé pero nosotros tenemos límites y tenemos una ética y una lógica en nuestras acciones que la gente no sé que la gente no sé que la gente no sé lo hagas